...y vamos a ir a la fuente, como tiene que ser. Exactamente, le vamos a dar la bienvenida a Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo. ¿Cómo está Federico? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Justo escuchábamos. Un saludo a toda la audiencia. Ministro, bueno, ayer lo escuchábamos muy atentamente al Gobernador en todos los informes que realiza sobre como Marcha del COI y demás. Y un tema que adelantó fue justamente este, ¿no? Que se está trabajando en la posibilidad de abrir el turismo, pero sería un turismo interno. También lo había dicho Sandra Nasser la semana pasada, que habían tenido reuniones con algunos sectores. También se habla de la preocupación que existe, porque tenemos localidades del norte particularmente que viven exclusivamente del turismo. Y bueno, queremos preguntarle a usted, sabemos que el miércoles va a ser el anuncio oficial, pero a manera de anticipo, ¿cómo se está trabajando en ese retorno que habría justamente al turismo, pero con una mirada más jujeña? ¿Jui para los jujeños? Sí, sí, así es, la verdad que bueno, con mucha expectativa del anuncio que ha hecho el Gobernador ayer, incluso con lo que va a significar también para la provincia de Jujuy el tema de la apertura de la gastronomía, obviamente con todos los protocolos y con todos los cuidados, que va a ser como el primer paso que vamos a dar para que la actividad empiece a moverse y reactivarse en función de todo un esfuerzo y una logística que ha hecho la provincia de Jujuy para garantizar 31 días sin contagio, ¿no? No sé si me escuchan bien a mí. Sí, 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 lo escuchamos, lo escuchamos. Ministro, ¿cómo sería este retorno? Jujuy es una de las provincias más restrictivas para el ingreso de gente, bueno, de jujeños que están varados y el proceso de repatriación es bastante complejo, muy estricto, con una cuarentena obligatoria en hoteles, y eso de alguna forma nos está garantizando poder recuperar algunas actividades, y siendo también una de las primeras provincias en poder dar algunas libertades que en el resto del país todavía no tienen. Ministro, sabemos que esto se va a ir dando por etapas, quizás ya el sábado vuelva ya, retorne la actividad en galerías y en la parte gastronómica, en confiterías y bares, patios de comida y demás. ¿Cuál sería el protocolo que van a implementar para ese retorno, hablando justamente del tema gastronómico? Sí, bueno, con la gastronomía hay un protocolo bastante estructural, el objetivo es que no haya montonamiento de gente, el 50% solamente de las mesas ocupadas, como acá tenemos implementado el sistema de pares e impares, para poder ir a un restaurante se tiene que hacer a través de un voucher o una reserva, o sea, no puede salir una persona diciendo que está liberada la gastronomía si es paro o un día impar, excepto que tenga una reserva. Obviamente estamos hablando de que la gente sale en familia y no toda la familia es paro, no toda la familia es impar, entonces ahí tenemos que encontrarle la vuelta para que si hay un control de la policía, un retén en la calle, y pide documentos, y esa gente que está yendo al restaurante no es paro en un día impar, pueda justificar su salida de la casa diciendo que tiene una reserva en un restaurante para poder ir a comer con la familia. Eso por un lado, y el tema del ingreso, bueno, obviamente con todas las medidas de seguridad, van a tener que hacer algunas inversiones a algunos restaurantes, se va a tomar el documento, se va a restringir el ingreso al 50% de las mesas, la idea es también, a pesar, bueno, hay que ver cómo lo implementamos, pero a pesar de ser invierno que se puede extender por ahí a la vereda algunas mesas, y muchas otras medidas vinculadas con la higiene, con el tema del alcohol en gel, es un paso que tenemos que dar con mucha responsabilidad por parte tanto de los gastronómicos como de la gente para que no se desmadre esta cuestión. ¿Y va a haber algún tipo de tiempo para que, por ejemplo, no sé, la familia pueda estar adentro de la confitería o eso no está planificado? Perdón, ¿algún tipo de tiempo? Claro, de un tiempo máximo, por ejemplo... Ah, perdón, sí, sí. Bueno, ahora estamos terminando de armar los protocolos, tenemos tres propuestas de protocolos, algunas más estrictas que otras, el gobernador, que esto pase por la gente de salud, si bien ya se ha tomado la decisión de avanzar, la idea es que el protocolo sea estricto y al mismo tiempo de fácil implementación. Como son todas medidas nuevas, la idea es comunicarlos bien y se está terminando de armar el protocolo que se va a dar a conocer la ciudadanía, pero lo que ya tenemos definido en el 50% de las mesas, el tema del alcohol en general, el tema del control del documento y el tema del voucher. Después el tema de los tiempos y demás, todavía no se ha definido, pero había protocolos que planteaban menor cantidad de tiempo para que haya menos amontonamiento y más rotación. Ah, ¿y en cuanto al número de comensales en este caso? Sí, depende del tamaño de cada lugar, pero se planteaba que el 50% de la capacidad instalada de cada restaurante. ¿Y por mesa? Porque hay familias numerosas. Hay que tener una distancia suficiente, obviamente que hay algunos restaurantes que son muy chicos que van a tener un problema operativo para poder abrir, pero la idea es que no haya un número muy importante de personas, eso también se estaba definiendo en el protocolo que estaba analizando la gente de salud. Ministro, ahora un poco yendo a lo que es también el tema de la reactivación turística, hablando de la situación que están atravesando, por supuesto, aquellos sectores que habían hecho una apuesta muy fuerte, una inversión muy fuerte para desarrollar el turismo. Bueno, por toda esta situación, tuvieron que suspender sus actividades y demás, particularmente en la zona de la Quebrada y demás. Allí está también programado y está apuntado una nueva posibilidad de apertura con un turismo distinto, un turismo apuntado exclusivamente para los jujeños. ¿Cómo marcha ese tema? Porque tengo entendido que recién se pondría en vigencia a partir de junio. Sí, sí. También anunció el gobernador con un protocolo específico de arrancar con la actividad turística de Jujuy para los jujeños a partir del primero de junio. También estamos presentando ante la legislatura la ley de emergencia turística. Sabemos que a nivel mundial el turismo es la actividad, una de las actividades más complicadas en tiempos de pandemia. Queremos comenzar esta reactivación, si se quiere, de manera controlada, justamente con Jujuy para jujeños, porque estamos ya después de 31 días sin casos, sin contagios, sin casos locales, con cierta tranquilidad de que el virus no está recorriendo la provincia, con un estricto control en la frontera, pero con mayor libertad interna. Y bueno, entonces podemos empezar a pensar en la posibilidad de que el jujeño de San Salvador se pueda trasladar a la quebrada, que también con un pauter pueda alquilar un hotel, que pueda recorrer en lugares al aire libre. Un poco lo que nos sirvió este mes y medio de pandemia es para prepararnos en términos de todo lo que tiene que ver con la salud, con reforzar el sistema sanitario, y al mismo tiempo con concientizar a la población de cuáles son las medidas que tiene que adoptar para cuidarse, ¿no? Yo creo que es fundamental eso, que no nos relajemos, que podamos salir, que podamos tener actividades del aire libre, que podamos disfrutar de encontrarnos en algún lugar controlado con la familia, con los amigos, de poder recorrer la propia provincia de Jujuy, tomando todos los recaudos, porque si bien tenemos cierta tranquilidad de que el virus no está transitando en la provincia, no tenemos una garantía del 100% de que eso está ocurriendo. Entonces tenemos que usar esas libertades con responsabilidad independientemente de todos los protocolos y todas las exigencias externas que existen, ¿no? Ministro, ¿y también se va a trabajar en algún tipo de control de precios para este justamente sector turístico? Sí, nosotros hemos hablado con toda la actividad, con toda la industria turística, es que la única forma de recuperar la confianza es con una política de precios, porque la verdad que la quebrada fundamentalmente estaba muy apuntada al turismo internacional, estaba en muchos aspectos también dolarizada. Teníamos una demanda que estaba dispuesta a pagar eso y no es la misma la situación del turismo local, del turismo jujeño. Sabemos que lugares como Italia, te lo llaman en el Paso, te lo llaman en el Estadio, lo que quieren es que haya movimiento y recuperar la confianza, y yo creo que algo de eso tenemos que tener que hacer también en la provincia de Jujuy, y obviamente una habitación que antes salía 10.000 pesos no puede costar 10.000 pesos a la noche, tiene que costar un precio lógico para el bolsillo jujeño en un contexto de recesión y de una caída muy fuerte en los ingresos en todos los rubros de la economía. Así que también va a tener que haber una adaptación de precios para que esta nueva política que queremos implementar de reactivación sirva como para poder cubrir los costos al principio hasta que de a poquito podamos ir recuperando la confianza a nivel regional y después nacional. Este es un primer paso que damos como para que la industria que está totalmente parada tenga un pequeño avance y pueda al menos cubrir los costos de la actividad, pagar los sueldos, y empezar a recuperar la confianza con mucha conciencia y con mucha responsabilidad. Ministro, lleno justamente a lo que va a ser este proyecto de ley que están presentando ustedes en la legislatura para que se declare la emergencia en el sector turístico. Específicamente, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los puntos en los que justamente gira este proyecto de ley? Hola, le escucho a uno de aquí, no sé si me escuchan bien ustedes. No, sí, sí. No, te decía que, te preguntaba, mejor dicho, respecto al proyecto de ley que están elevando ustedes a la legislatura que tiene que ver con la declaración de la emergencia turística. ¿Cuáles son los principales ejes de ese proyecto? Sí, sí, fundamentalmente tiene que ver con exenciones impositivas, con otorgamiento de créditos, con una instancia mediadora para una cadena de juicios que le está ingresando a algunos hoteles para que desde el Estado podamos arbitrar en todas esas situaciones conflictivas que han surgido a partir de la ruptura de la cadena de pagos, la suspensión de servicios públicos, el pago de algunos servicios públicos, el tema de la suspensión de ingresos brutos, sobre todo los impuestos provinciales que se complementan con muchas políticas nacionales que ya se venían aplicando y que tenemos la situación de crisis que tiene el sector en función de la pandemia. La idea es que se sostenga la mayor cantidad de actores turísticos de la provincia, el turismo en tiempos normales se daba 25.000 puestos de trabajo a la economía provincial, hablábamos de cerca de 180 millones de dólares que se daban en turismo en la provincia, y la idea es que puedan sostener esta creencia lo mejor que el turismo posible con ayuda provincial, con el complemento de la ayuda nacional y con esta mini reactivación que vamos a poder tener en el partido de junio para que cuando empezamos a volver a la normalidad, entre comillas, confiamos que el turismo es la principal actividad que recibe la economía provincial, que la mayor cantidad de actores posibles queden en pie porque genera muchísimo lunes de obra y además genera un sistema multiplicador en la economía que vamos a necesitar para poder recuperar la calidad de vida y el ingreso económico de todos los jujeños. Bueno, Ministro Federico Posada, gracias por este contacto telefónico. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Adiós. Bueno, ahí confirmando un poco lo que se había anunciado.